Suscríbete a nuestro boletín para arroz y mercado. Llegar a pesar más de 400 libras significó recibir el rechazo de mucha gente y sobre todo de sentir cómo le cerraban las puertas que necesitaba pasar para lograr sus sueños. Estás bonita de la cara pero del cuerpo estás muy gorda, no puedes estar en la televisión. No va a pasar, date por vencida cuenta la bella presentadora y bloguera de origen mexicano. No te rechazan amorosamente, te rechazan en el trabajo, te rechazan en tu familia, cualquier tipo de rechazo que uno recibe duele. Sin embargo, las humillaciones y los obstáculos que enfrentó nunca la hicieron quitar el dedo del renglón y mucho menos dejar de luchar para alcanzar sus metas. Bendito sea Dios que tuve un apoyo muy grande con mis papás llenos de valores, me enseñaron a luchar, a seguir adelante, dice la modelo. A partir de eso me metí a un certamen de belleza, tenía 420 libras entonces. Aprendí de eso, conocí muchas mujeres, todas esas gorditas tenían algo que no tenía yo, seguridad. Gracias a unas fotos que le tomó un amigo, se adentró en el mundo del modelaje y fue invitada a participar en un show de telerealidad, y ahora a ser la única latina en el nuevo show de CBS, Face the Truth que se estrena este otoño. Me toca trabajar en Face the Truth como alguien que está dando consejos. Trabajamos con personas ayudándoles a encontrar esas respuestas, cómo alcanzar el éxito, dice Mercado en una entrevista que realizamos en el Closet de Belleza de la revista. Va a estar padre porque siendo latina, representando a la mujer latina, representando a las mujeres con curvas, por fin en Hollywood se están abriendo las puertas, mira el vídeo al principio del artículo y entérate de todo lo que nos contó Mercado acerca de su increíble pérdida de peso, sus caídas y todo lo que tiene planeado. ¡Gracias!